Para que el 12 de febrero pueda seguir viendo nuestra programación con normalidad, lo primero es comprobar si su televisor emite en HD. En el caso de Aragón TV es muy sencillo, solo hay que fijarse en estas siglas que aparecen junto al logotipo. Si pone HD no hay que hacer nada porque el televisor ya permite recibir el canal. Y si pone SD, lo primero es resintonizar el televisor a ver si encontramos el canal de HD. Si lo encontramos se coloca en el número del mando que estamos habituados a verlo y no hay que hacer nada. El día que desaparezca el SD, como el televisor ya recibe el canal en HD, no hay ningún problema. Más del 98% de los aparatos ya son compatibles, pero ¿qué pasa si no encontramos el canal HD? En ese caso, para poder seguir viendo nuestro canal y el resto, hay que cambiar el televisor por uno nuevo o comprar un aparato, que es un decodificador o sintonizador, que se coloca entre el cable de antena y el televisor. En ese caso, el televisor se puede seguir utilizando. A partir del 12 de febrero nos verán y oirán mejor, porque el HD trae una mayor calidad de imagen y sonido envolvente.